Eider, buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias del Mediodía. Hace algunos minutos se registró un homicidio en el barrio Juan 23. Las autoridades se encuentran en el sitio para poder esclarecer los hechos. Nos encontramos con el Teniente Coronel Carlos Latorre, nuestro comandante cargado de la policía. Coronel, buenas tardes. Bienvenido a Noticiero del Mediodía, básicamente sobre el hecho de violencia registrado en este momento. Buenas tardes para toda la sociedad de Buenaventura. Efectivamente se ha presentado un homicidio. En este momento nos encontramos adelantando las primeras indagaciones. Le corresponde al CTI hacer la inspección técnica al cadáver y posteriormente estaremos informando los pormenores del caso. Eider y oyentes, esa es toda la información desde el momento que se registra en el sector de Juan 23. Este hecho se convierte en el primer homicidio del mes de julio en el Distrito de Buenaventura. Como ya lo manifestó el Teniente Coronel, se encuentran en las investigaciones para esclarecer los hechos de este homicidio ocurrido aquí en el sector de Juan 23. La víctima, según informaciones, será conocida como Don Chip. Más adelante estaremos muy pendientes para darles a conocer la plena identidad de esta persona. Continúe usted con más información en estudio.